Yo le di una adopción, ¿entendés? Yo no sé quién le vendió. ¿Pero cuán mal podés estar para entregar así un hijo, Rita? ¿Vos qué sabes si yo como mamá no hice lo mejor para mi hijo? Porque yo estaba mal, ¿entendés? Yo estaba mal, yo estaba perdida, yo estaba en otra. Y hace 16 años que ella llora toda la noche de su vida, llora. ¿Y sabes cuál fue la noche que ella dejó de llorar? El día que le dijeron que habían encontrado a su hijo. Ay, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Yo no puedo perder mi trabajo ahora. Porque si yo la cubro voy a perder mi trabajo. ¿Y qué vamos a hacer vos y yo, pichoncita? Si vos dependés de mí y de mi trabajo. Y si yo no trabajo, ¿cómo te voy a alimentar? No, yo no puedo hacer esto. Muy bueno, pero vos no corriste nada, ¿eh? Nada corriste. ¡Ey, Rita! Vayan, ¿sí? Dale. Después los veo, después los veo. ¿Qué haces por acá? ¡Qué sorpresa! Necesito hablar con vos, Mati. ¿Pasó algo malo? Tengo algo muy importante que decirte. Ay, virgencita, por favor, ayúdame, aconsejame, decime qué hago. Dale a Rita la posibilidad de que ella hable con su hijo. Ay, no, pero yo no le puedo hacer esto al Mati. Él va a sufrir mucho y la Rita también. Ay, ¿dónde he metido el teléfono? Espero que entiendas que para mí es muy importante que vos te enteres por mí lo que yo tengo para decirte. Ay, la vida llamada, la vida llamada, la vida llamada. Ay, aténdeme, Rita, aténdeme, 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 aténdeme. Aténdete, está sonando. Al fin apareciste. Doñita, se suponía que dejabas a tu amiga en tu lugar, pero resulta que hoy temprano no habían llegado ninguna de las dos. No, claro, bueno... Te pido, por favor, Francisca, no me obligas a tener que suspenderte o, aún peor, a tener que echarte. No, doñita, no. Y corta el teléfono. No, pero, doñita... Estás en horario laboral. Sí, doñita. Gracias. Dale, Rita, ¿qué pasa? Mati. Espero que no me odies por lo que... por lo que te voy a decir. ¿Vas a decir a qué viniste o no? Esperá. Hola, Fran. Hola, Mati. ¿Vos estás ahí con la Rita? Sí, ¿por? ¿Me la pasas, por favor, un momentito? Es Fran, para vos. Hola, Fran, ¿qué pasó? Hola, Rita, ¿ya le has dicho algo al Mati? ¿Has hablado con él? Estoy en eso, Francis. Escúchame, no le digas nada. No le digas nada. Yo le he pensado mucho y... Y tu secreto está a salvo conmigo y yo no voy a decir nada. ¿En serio? ¿En serio puede decir, Francis? Sí, sí. No le hagas eso al changuito, pobrecito. Va a sufrir mucho. Bueno, bueno, chao. ¿Qué onda con todo esto? Vos sabés que sacó la mancha de la sábana que yo manché y logró sacar un poco a Francis. Ah, qué bueno. Sí. ¿Pero no vas a decirme a qué viniste? Me emocioné todo, perdón. Yo venía por algo muy importante. ¿Qué? Lo que pasa es que Malena. ¿Viste Malena? Sí. Malena, Malena. Ella se volvió a juntar con Cris. Volvieron a estar juntos, entonces yo te quería decir eso acá. ¿Y para decirme eso viniste hasta acá? Y porque lo que pasa es que yo pensé que para vos iba a ser importante, que por ahí vos iba a tomar mal si te enterabas por otro lado. Pero me puedo enterar viendo un posteo. Sí, cierto, cierto. Pero, pero yo me siento un poco culpable porque como yo le hice el gancho a ustedes y como... No sé, no, no te creo, Rita. Dale, decime, ¿qué pasa? Y no hay eso, que yo me siento culpable porque yo te hice el gancho con Malena y tenía miedo que vos te pongas mal. Pero, ¿por qué te odiaría por eso? Y porque yo estoy ahí en el medio y no sé, no sabía cómo... Ay, bueno, ¿sabes qué? Olvídate, olvídate. ¿No tenés ganas de comer algo, de hacer una hamburguesa, algo allá en tu casa? Bueno, dale. Más chimas para merendar igual. Bueno, dale. ¿Qué crees? ¿Qué?